Eres tan moderno y tan antiguo a la vez Como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés La lengua moderna, con Héctor de Miguel y Valeria Ross Bravo, bravo Bienvenidos a La Lengua Moderna Gracias al público más guapo, bello y honesto de España Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor Estoy alucinada con tu casa, ¿pero dónde estás? Bueno, pues me habéis pillado el provisto En un rincón para nada premeditado Bueno, esto queda claro que son libros de mentira Te digo en serio que he pensado que eras de verdad Que estabas alucinada Todo esto es papel ¿Has puesto tú el papel y luego has puesto encima cuadros? No, es que venía ya el papel con la casa, digamos Y luego ya le he puesto los cuadros encima para que no parezca todo el libro Supongo que elegiste la casa por el papel, ¿no? Por el papel, es que vuelve el papel pintado, ¿eh? España, vuelve con muchísima fuerza Cuando creíamos que eso ya estaba amortizado Y luego tienes stand-up comedy y ya has puesto como tus cómicos favoritos No, esto de aquí es un Ignatius Es un original Esto es una escaleta del show de Ignatius Que le dio un tiempo por hacerlas así en plan Con letras bonitas ¡Qué guay! Y entonces es la escaleta del show típico de Ignatius Donde pone cosas como Rape is wrong Feminismo y arrimar cebolleta Bill Cosby, en fin Por supuesto El referente El referente Sí, sí ¡Qué guay! A ver tu casa, a ver tu casa Voy a ir a chafar A ver, y es que tampoco A ver, tampoco tengo nada Es una casa normal, ¿no? Como de persona sola y confinada, amargada Hay una guitarra detrás de ti Sí, la que hago que toco Pero que no ha tocado en mi vida Yo siempre tengo la guitarra como para sorprender En una de las primeras temporadas de La Lengua Moderna ¿No ibas a hacer como un tutorial Que empezaste a subir vídeos a YouTube Para aprender a tocar la guitarra? Lo hice, lo hice Lo que pasa es que me he quedado ahí Cuando termine el curso de WordPress Vuelvo con la guitarra Vale Por cierto, un saludo a Pancho Barona Que es amigo y que está haciendo Que nos mira Por subir clases de guitarra gratis Para entretener en estos momentos A la masa que necesita ser entretenida Para eso estamos aquí nosotros también No sin antes decir que seguimos buscando patrocinador Incluso en tiempos de pandemia y de holocaustos Y no te lo vas a creer lo que nos ha pasado, Valeria Todo esto es verdad, ¿eh? Teníamos un patrocinador para esta semana Teníamos uno real Es que no te creo, de verdad Te lo juro, te lo juro Os lo prometo que no estoy contando nada Teníamos un patrocinador y había que echarlo Pero no era un supermercado No, no, no Además era un buen patrocinador, ¿eh? Pero hemos decidido que igual la situación Nos invitaba a vender cosas ¿Y vas a decir quién es o no? No, lo hemos dejado ahí en stand-by Vamos a decir Bueno, pero dile al patrocinador Que también lo podemos hacer por aquí Que yo puedo sacar cosas Pero si lo valoramos, ¿eh? Pero pensamos que todavía es pronto Si nos acostumbramos a este entorno Bueno Pero, hombre, es verdad que la publi no ha parado Quiero decir que en la tele hay publicidad Y en la radio y eso Pero vamos a esperar un poco Pero tiene cojones, ¿eh? Cinco temporadas pidiendo patrocinador Justo cuando lo teníamos No me lo puedo creer Oye, Héctor, me vas a... Me vas a... No sé, a... ¿Cómo se dice? A narrarnos, a narrarnos, a... A recitar ¿Cuál es el...? A recitar, gracias A recitar una poesía Ah, ahora echas de menos tu poesía, ¿eh? Es que la última vez no dijiste nada Y ahora veo que tampoco tienes intención Es verdad, ¿eh? Eso... En el último programa no hubo poesía Te debo dos Ah, hoy tampoco va a haber Es que no sé, es que no... Bueno, a ver Podría decirte, por ejemplo, Valeria Así, improvisando Que por marzo Era por marzo Cuando es poca la calor Cuando los trigos no encañan Ni están los campos en flor Que ni canta la calandria Ni responde el ruiseñor Cuando los enamorados No cultivan el amor Como yo Que por el virus Vivo en oscura prisión Y en tedio paso los días Las noches en confusión Si no es por pelis y series Libros y televisión A Netflix y Movistar Y a la ser Dele, Dios, buen galardón Bueno, eso es tuyo Fijo Eso es tuyo No, no Es una adaptación Que me ha mandado Un amigo del programa Del romance del prisionero Actualizado a estos tiempos De caos Y más Max ¿Te ha gustado? Me ha encantado ¿Qué tal lo llevas? ¿Bien? ¿Qué tal el caos? Bueno, yo Sabes que Estar en casa no me cuesta Ya Tú un poco peor ¿No? Porque tú eres más de salir Sí, sobre todo Porque no soy rica Entonces solo tengo 40 metros cuadrados Y es un bajón No sé si se puede Pero yo bajo las escaleras Y las subo Eso no se está prohibido ¿Las de la comunidad? Sí Qué bonito eso Pues no sé si se puede Buena pregunta esa Hay un vacío legal ahí Mira, oye Dejadnos Por favor En los comentarios de YouTube Que Dios Se puede O sea ¿Se considera Que estás haciendo deporte Suyo bajar las escaleras De la comunidad? Porque hay gente Y claro Igual solo puede hacer eso Yo Bueno, y por lo demás Pero estás bien Tú Físicamente y eso A ver Yo estoy físicamente gorda O sea Me estoy poniendo Vamos Como un rinoceronte No paro de comer Además Como kit catch Me tomo como tres al día Pero hombre Corta un poco Valeria ¿Y cómo me corto? Si no es que no puedo cortarme Me da un bajón que me muero Ya Pero A ver si vas a salir De todo esto ¿No? Pues tampoco ¿Qué voy a hacer? ¿Tú crees que vamos a ir Todos sílcides? Supongo que es el momento Para estar todos gordos Y estoy aprovechando Ya adelgazaré Es el momento De engocharnos ¿No? De engocharnos Y estoy intentando Dejar de fumar Porque como también Puedo engordar Pues nada Me estoy poniendo Como retos Super heavy O sea Como el virus Es poquito ya Pues entonces Me meto Mis retos Claro Bueno pues nada Dicho esto Vamos a intentar Hacer el programa Como podamos Porque Estamos como estamos Que lo vamos a contar Pero no Pero no sin ánimo Así que Vamos todos Desde vuestras casas Desde Donde os pilla Ahora mismo Oyendo el podcast Vamos a decirlo Hay que hablar Y escribir bien Porque es lo único Que nos diferencia De los hijos de puta Gracias Y empezamos La lengua moderna Idealista virtual Damas y caballeros Es el momento De disfrutar Con la sección De Valeria Ross Para la que pido Un fuerte aplauso Descoordinado Gracias Qué tristes Son los aplausos Pero bueno esta es tu sección Es tu momento Hoy se llama Idealista ¿Cómo? Virtual Idealista virtual Vale A ver yo no sé tú Héctor Porque yo creo que tú eres rico Y siempre tienes casas guays Y tal Pero yo llevo todo el año Y estoy todo el año Buscando casas por Idealista En plan así como Algún chollo Que es imposible encontrar Y total que ahora Con el tema de la pandemia Y con todo esto De los directos De Instagram Que se ha vuelto Un poco Para mí ¿Te acuerdas El programa De Quién vive ahí? Un poco eso Porque al final De repente Sale un festival De música Y es que te lo juro Miro y solo veo Por ejemplo Un sofá Una lámpara Digo esa es de Ikea Esa es de Pinterest Se está dando mucho eso El cotilleo virtual El chafardeo Estoy obsesionada Que no está preparando Muy bien el set A lo mejor Bueno Igual también porque son pobres ¿No? Bueno sí Son músicos Sí Es complicado Claro Es que vengo un poco A hablar de eso Entonces al final Estoy todo el rato Como en un idealista virtual Que tiene hilo musical Que son los cantantes O el youtuber Pero que en realidad Lo que me estoy fijando Es en el set En la casa ¿Sabes? Yo creo que es con obsesión Entonces me gustaría Hablar un poco de eso De cómo las figuras públicas Cómo todo el tema De la desigualdad ¿Sabes? La típica foto de Brasil Que es como Que se ve ahí De repente La pobreza De las Las favelas Las favelas Las chabelas Las chabelas Molas Las favelas Y luego de repente Los casoplones Pues me parece Que se está dando Esta situación Pero se está dando En plan En España Con las figuras públicas De España O sea es como que Sí Hay gente que está diciendo Muchas gracias Por ejemplo a los futbolistas De verdad me ayuda mucho Y me da mucha moral Ver que estáis En vuestra piscina interior Ejercitándoos Entonces eso anima muchísimo Pero tú sabes Héctor Que al final ellos lo hacen Porque tienen que seguir trabajando Y dando Una responsabilidad cívica A todo el mundo Pero si lo piensas Antes se vendía Lola O sea a Lola Te vendías tu casa Es verdad Es un clásico de Lola Enseñarle tu casa Eso es cuando ya eres Ya mega famoso Total Total Entonces ahora el problema Que tienen Es que lo están enseñando Sin cobrar Y luego estamos los pobres Que la enseñamos Para que no se olviden De nosotros Porque no queremos Enseñarla realmente Es como cuore Entonces está Hola y cuore Total Estarías en la cuore Yo sé En la cuore No llego ni a la cuore En 20 minutos Estaría Héctor Te pondrían ahí detrás de ti En ese fotograma Te pondrían Arj Total El arj de cuore Y lo que estaba pensando Es que en España Tío En plan que venga No en plan Maricondo Que llegue ahí En plan Al otejero Pero en vez de disparar Pase arriba Hacia el suelo ¿Sabes? Vamos a poner orden aquí Hay que ordenar Nos quedan 10 días Por delante España Yo este fin de semana Tenía pensado Meterme con uno De los tres trasteros Muy bien Muy bien Pues por favor Haz un tutorial Para ordenar Y está guay Lo de Netflix De Maricondo Y luego había pensado Otra cosa El tema Escucha De las casas En las casas Lo que yo veo mucho Es que Me da mucha pena Pero que la gente Como que tiende a Como cree que su talento Importa algo Pero me parece bien Bueno Eso es otro tema Que tampoco Habían dicho Que en China Que eso me parece muy interesante Han sido como mucho mejor Que nosotros Porque vienen como De una dictadura Que son más estrictos Que tal ¿Sabes que han dicho esto? Es famosa la disciplina oriental Vale Pues sabes que yo creo Que no es por eso Yo creo que es por el feng shui ¿Sabes lo que es el feng shui? Sí Es decorar tu casa Así de modo equilibrado Y armonioso Claro Entonces te da Energía positiva Entonces por eso Se han quedado en casa encantados Porque tienen todo organizado Los chinos Nosotros somos caóticos Entonces Si no te importa Recordemos que hice cosas Muy guays Y muy magufas Como por ejemplo Que si pones una fuente en casa Entra dinero Por ejemplo Por ejemplo De hecho lo has visto En el discurso del rey Luego lo vamos a ver Hay una fuente en medio ¿En serio? Sí Bastante Estrambónica Pero bueno Pues mira Ya se vio Pablo El caso es que voy a Hablar de algunos famosos Que he hecho como un equipo Como un equipo de investigación A mi manera Ya sabes lo que hago Y les he denominado Diferentes nombres Entonces el primero es El monaguillo El monaguillo Cuidado Al monaguillo Le he llamado Le he llamado El cómico mainstream Más nostálgico Porque si te fijas Ha subido un vídeo Tocando la guitarra ¿No? En casa Pero en realidad Él es O sea Parece como el camerino En un café teatro Tú has ido a leve alguna vez Entonces es como Claro Es como el mítico tío Que se ha vendido Al humor comercial Pero en realidad En su casa Quiere seguir siendo Como underground ¿Sabes? Vamos viendo Luego tenemos El otro ejemplo Que es el canca Y todos estos Nuestros amigos Del Yo me quedo en casa Todos nuestros amigos En serio No Estoy haciendo un reportaje De las casas De los famosos Vale vale Tú sabes que han hecho El hashtag Yo me quedo en casa Y festival Pues si les ha faltado Poner Yo me quedo en casa De mis padres Festival Porque todos tienen Una casa Que parece que están Todavía viviendo Con sus padres Si le pones El contraplano Al canca Hay un póster De extremo duro O sea Tiene pinta de que El canca ya llena Al we think Ya se puede Ya O sea Ya se dan cuartitos Que tiene En canchel Bueno mira Solo le falta A sus padres Gritar En plan Mira Solo cuando coja El taladro Coges la guitarrita Tienen que estar Hasta los huevos Ha hecho mucha gracia Luego ya nos vamos Con los ricos Pilar Rubio Y Sergio Ramos Les he llamado Les he llamado Los amantes Del Conforama Porque en este vídeo Es muy heavy O sea Está un vídeo Con todos sus hijos Y yo no he visto Más sofás juntos Parece que se han perdido En Ikea O sea parece que Están haciendo el confinamiento En Ikea De verdad Además hay mala energía Chi Con esto del Feng Shui Tienen demasiadas cosas Demasiadas cosas Para mi gusto O sea como que sí Que el dinero No da la felicidad Les falta Les sobra cosas Es de esta gente Que tiene entonces A lo mejor Horror vacui Como horror al vacío Lo tiene que llenar Todo de cosas Bueno Horror vacui Yo creo que esto ya es O sea como Es que parece Un cuadro de Munch O sea no sé Si es el miedo O sea hay de todo Bueno ya nos vamos Con los ricachones americanos El Jimmy Fallon El Jimmy Fallon Jimmy Fallon El broncano de allí No 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 para nada El alcalde de Estepona El alcalde de Estepona Porque tiene O sea yo veo mucho Quienes son ricos Y quienes son pobres Los que son ricos Tienen arte por detrás Arte Madera Bueno así Y los pobres Tenemos libros Los pobres Solo tenemos libros Entonces Jimmy Fallon Tiene hasta un tobogán No O sea Unas hijas monísimas Un tobogán O sea vive como en la zona De Indiana Jones De Portaventura Muy heavy Es de locos Sigue yendo a los bares A chuzarse Pero Fallon Lo mejor Bueno por favor Este es mi favorito Roberto Leal Roberto Leal Ese sí que es el broncano De la margen derecha Sí total Total Esto pensábamos Hasta que hemos descubierto Su casa Le he titulado El más rico Del cementerio Héctor Por favor O sea Has visto el tiktok Lo estamos viendo El tiktok Que ha hecho en su sofá Ese sofá Que lo he encontrado En Wallapop Por 340 euros Parece el sofá De una verde Tristeza Qué tristeza Los cojines son como De otro sofá Además se está reciclando ¿Sabes? Pero porque Roberto Es del pueblo Roberto es de la gente Roberto No se vende al capital Roberto sigue siendo Ese 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 chico de barrio Que soñaba Qué vergüenza Qué vergüenza No Y bueno Ahora esto va más Va contigo Héctor He cogido De la vida moderna He cogido Tres imágenes De Broncano Tuyas Y de Ignatius A ti ¿Sabes cómo te he titulado? No sé El jardinero infiel Pero es como Es como El jardinero infiel De Buenafuente Parece ser El jardinero de Buenafuente Que por las mañanas Le haces chistecitos Así de abril Luego está Broncano Que se nota Que es el presentador Le he llamado La bestia Broncano no está solo Esos candelabros Toman vida Y cantan Cuando se apagan la cámara ¿Eh? Joder con Broncano Sí, sí El kefestín El kefestín Y luego Ignatius El morlock Le han vendido A Ignatius El semisótano Luminoso ¿No? Vive en una estación De metro abandonada No me digas que no Madre mía No hombre es tipo loft Esta cosa que se lleva ahora Es un tipo loft En el leitmotiv No sé si voy mal de tiempo Pero tú me dices Cuando pare Tenemos todo el tiempo Del mundo Vale También he mirado El tema de leitmotiv Cómo se nota Cuando eres colaborador Y cuando no He puesto a Buenafuente A Maldonado Y a Bob Bueno A Buenafuente Le he llamado El minimalista Es como que tiene Hasta un caballo Que no quita protagonismo A las obras de arte ¿No? Sí, sí Está bonito Muy bonito Luego tenemos al Mal Torres Que le he llamado El eterno arrendado Se ve claramente Que vive de alquiler Con salón, cocina, office O sea, yo te digo una cosa Si Buenafuente Le quita a Maldonado Le echa Va a poner su casa a Airbnb Es la típica casa A Airbnb La de Mal Torres Y luego Bob Que me encanta Le he llamado El hogueras O sea No es que lea rápido Bob Que todos decíamos ¿Cómo puede leer tanto? Es que le comen los libros Solo tiene libros Sí, sí O sea Pero es que Bob Se sabe Y luego cuando se los lee Los echa para la calefacción ¿Sabes? Pero que claro Claro Es que como si enciende esa casa Arde Troya Y todos los clásicos Mi chistecito de mierda Para Bob Por eso nos ve la gente Para Bob Para Bob Tío Todos los días Son 24 de junio Está ahí preparando El San Juan Todo el día Bueno Luego ya me ha encantado La casa del rey Que le he llamado El que aplaude en casa No está mal esa ¿no? Sí Está guay Lo que pasa es que Me he dado cuenta Que él no sale a aplaudir Él no sale a aplaudir Si te das cuenta Ha metido las banderas Dentro para que se sequen Porque ha empezado a llover Y las tiene ahí Como en el tenderete Y luego lo que te digo La fuente Para limpiarse las manos Un poco estrambótica Pero ahí la tiene de fondo Con una plantita de mentira Se las ha lavado bastante Estos días Las manos El chistecito Como todo Muy bien Muy bien Bueno y la última Que es la que estoy enganchada No sé si tú tienes un preferido En esta cuarentena Para mí La activista Dime Me gustó mucho Ayer Sí, hoy estamos grabando Esto un viernes El jueves Sí, ayer me gustó mucho La casa de Arevalo Que Arevalo también Ah, la viste Yo no lo he visto Bueno, lo que se veía La casa de Arevalo Lo que se intuía Era muy guay Y el que estaba como En una silla grande Para llegar al plano Había hecho el típico plano Vertical de iPhone Que era más o menos así Con lo cual No se veía mucho Pero bueno Pero le colgaban hasta los huevos Saludaré al hombre Que está ahí entreteniendo también Yo la que más me he enganchado Es a la activista del siglo XVII A Carmen Lomana No sé si le estás siguiendo Bueno, me parece Bueno, es que no solo está entreteniendo Es que además Está como súper en contra De Pedro Sánchez Bueno, ahí ya está Perfecta Ha hecho un hashtag Que se llama Entretenernos en casa Porque nos está enseñando Todo su casoplón Que yo diría Entretenernos en casa Payasa Porque eso le ha faltado decir Porque de verdad Que es súper graciosa La casa es tan grande, Héctor Que yo te digo una cosa O sea, no le puede O sea, deberían multarle Porque si está Lo del confinamiento Eso no puede ser O sea, igual tiene Mil metros cuadrados Esa mujer Está pasándose Igual habría que Cerrarle habitaciones, ¿no? Tú te mueves ahora Entre estas dos habitaciones Para que no espartas El virus por los otros Mil metros Claro Además está maquilladísima Ha hecho un vídeo Que se le ve Todo lo que tiene De maquillaje Y claro Ella está tan guapa Maquillada Y he estado pensando ¿Cómo sería Carmen Lomana Sin maquillar Cara limpia? ¿Sabes lo que he pensado? ¿A ti a quién te viene la cabeza? Uf, sería difícil, ¿eh? Es que no me viene nadie Al principio yo pensé Sabater ¿Sabes a quién me recuerda? A un dedo gordo A un dedo gordo No, de verdad Desmaquillada Es un dedo gordo Carmen Lomana Desmaquillada Es un dedo gordo Como titular de la sección Y luego tiene también otro vídeo Que es asombroso Que es de toda su vajilla Francesa Bueno, alucina La loza de esa señora Es lo que tiene que tener ahí Alucina Ocupa más espacio Que mi casa Parece que vive en el siglo XVII Y te digo que esa vajilla Ya sobrevivió a la peste negra Es verdad No es la primera pandemia A la que sobrevive esa vajilla Y ahí es un poco lo que tengo Entonces para concluir mi sección Simplemente decir Que yo no estoy enseñando mi casa Yo estoy enseñando la calle Y la gente dice Valeria Que la gente va a saber Donde vives Prefiero eso A quedar de verdad Con ese art de cuore Porque tío De verdad Con esos casoplones Me da vergüenza Pensar que trabajo en la televisión Pues mira Me ha gustado mucho tu sección Y dos cosas Una Vamos a intentar Que la próxima semana Lo vamos a intentar en serio Que esté Carmen Lomana Con nosotros Sería lo más Seguro que bien además A mí me encantaría Me encantaría Y dos Todo este ejercicio Que has hecho De trolear A la gente A las casas De la gente Le pido a nuestros Seguidores Que la hagan con tu casa Ah Si no tengo nada Es imposible Con lo poquito que se ve ahí Por favor Que Construya Como se imagina La vida de Valeria Con lo que se ve ahí Nada más Valeria Muchas gracias Seguimos el programa Gracias Él se define como Un humilde puto amo Pero todos le conoceréis Por su espectacular figura Y su cara angelical Él es el gran Arturo González Campos ¡Bravo! ¡Bravo! Arturo González Campos Eso señor Aquí pillamos Mirando para abajo Porque estaba Porque yo Porque yo tengo Muchísimas cosas Que hacer Queridos amigos Yo no puedo estar En vuestras mierdas Solucionando Vuestros programas Desde casa Muchísimas cosas ¿De cuántos programas Desde casa Te han llamado? Pues ahora mismo De verdad Que tengo los días Muy apretaditos De programas De eso Y yo Pues es que tengo Mira la tarea Que tengo Solamente aquí detrás Solamente en esta habitación Madre mía ¿Dónde están los gatos? No hay gatos No caben Los gatos los tuve que echar El gato soy yo Yo soy mi propio gato Yo soy Bueno Arturo Estás con nosotros Porque eres amigo del programa Ya has estado Y además nos cae muy bien Y nos parece todo Has empezado un podcast nuevo Que ya era hora Ya era hora Tenía muchas ganas De lanzarme al mundo Del podcast Y para mí Pues la verdad Es que ha sido un reto Es bueno Pues una cosa Es una cosa nueva Y sobre todo Es muy generoso Por tu parte Darle también oportunidad A chavales que empiezan ¿No? Como en este caso Claro A Dani Rovira Sí, la verdad es que Pues mira Ese chaval Vino a Vino a mí Vino a mí Se cruzó conmigo Por la calle Me dijo Señor, señor Me gustaría hacer un podcast Y le dije ¿Cómo te llamas Joven muchacho? Daniel Rovira Digo Ven conmigo Acompáñame Te gustó el nombre ¿No? Te hizo Claro Y me parecía Muy majo Muy agradable Muy bien Estaba en ese momento Curándole la pata a un perro Que había en la calle Y tienes pinta tú Arturo de maestro Como de que te pregunta Cás cosas Daniel Rovira Del perro Y tú le cuentas una fábula ¿No? A que sí A que mi transformación En el profesor Miyagi Está siendo Físicamente Cada vez más cercana A que sí Completamente Pequeño San Ven conmigo Tráete a tus perros Vinieron cien Y nada Sí Estamos haciendo eso Mi año favorito Con Daniel Rovira Y pues una Pues una Cosa más Que hago Yo me sé Muy buena idea Lo de meter una ñ En el título Porque ahora queda muy gracioso Todos los usuarios En las redes sociales Del programa Claro Mi ano favorito Pues va para Risa Pues continúa Yo ya Con eso Toda la vida De hecho Lo he visto En Porno Hub Ahora que está gratis Está ahí El podcast Pero todo eso Te da Te da feo De eso No sé cómo se llama Una cosa que sí feo No sé qué Que es presencia en redes Entonces si apareces también En Vídeos Hamster Pues a mí me parece bien Y los chistes Ya aparezco también Perdona Ya aparezco Y yo estoy en el banner También por las tetas Porque me han crecido Que vamos No Yo te crees que estoy yo también Por tapeando Bueno claro Recordemos que Arturo Nos contó en nuestro programa La magnífica teoría Del man boobs Sí El hombre con tetas El hombre con tetas Está silenciando ese problema El varón mamario El varón mamario Me encanta Ese nombre El varón mamario Que nació en vuestro programa Como definición Y que yo creo que ya es un canto Qué bonito Oye Nos quedan por delante Bastantes días de confinamiento Creo que ya está claro Que además van a ser Más de 15 Desgraciadamente Por lo que ha pasado En otros países Y por lo que Un poco ahora China O Italia Son nuestro futuro A corto plazo Y tú hace un par de días Colgaste un tuit Que empezaba así Os voy a contar Una movida que me pasó Hace unos años Por cosas laborales Pasaba días enteros En casa escribiendo Hacía los guiones De una serie ¿Qué serie? Pues estaba haciendo Por natal Esto en el tiempo Una serie que se llamaba Con dos tacones Con Marta González de Vega Con Marcos Más Estaba Luis Piedraíta También Y tal Fue una serie que se emitió En la primera Y que no fue el éxito Que todos Estábamos esperando Claro Escribías para un programa De tele Y a la vez un monólogo Que me habían encargado Sí ¿Qué programa de tele era? Estaba Escribiendo Para el show de Flo Los monólogos De los famosos Que aparecían allí Haciendo monólogos Y demás Y estaba escribiendo Un encargo Una persona Que me había encargado Escribirle su Su espectáculo De monólogos Estamos hablando De otro siglo ¿No? Perdona Sí ¿Ves tú? Sí, estamos hablando Estamos hablando De que todo era sepia De que los monólogos Se hacían Eran mudos Y tocaba un piano Detrás Era todo humor físico Era todo humor físico Y no era para ti ¿Qué qué? Porque tú me has encargado Un monólogo Cien millones de veces Y con lo vago que eres Luego siempre me has dicho Bueno, ya lo haremos Sí, es verdad Bueno, el caso Y acaba el tuit El primer tuit Porque es un hilo Y dice Pasé casi dos meses Saliendo lo justo de casa Con esto yo he hecho Muchas bromas también ¿No? De quedarse en casa De no hacer nada De todo esto Pero el hilo Va derivando En un hombre Que está Encerrado en su casa Que de repente pasa De todo eso que tiene que hacer También no lo hace Procrastina Se tumba en el sofá Y de repente se da cuenta De que un día Dice Coño, he pasado 12 horas En el sofá No me he lavado ¿No? Y como eso Te va llevando poco a poco A un estado En el que Tú te das cuenta Y dices Hostia Me estoy deprimiendo Sí Efectivamente Es muy sutil Es una Es una cosa A ver Lo primero que quiero dejar claro No solo estoy hablando De mi experiencia Ni soy psicólogo Ni me parezco Ni nada Es decir Solo conté ahí Mi experiencia Mi experiencia fue Efectivamente eso ¿No? Yo de repente Estaba entrando En un proceso De abandono Absoluto De me importa Muy poco ya Ni acabar Estos trabajos Ni salir a la calle Ni llamar a la gente A la que habitualmente llamo Y saber cómo están Pues estoy a las puertas De algo Que seguramente Depresión Es una palabra muy gorda Pero de algo Que no soy yo ¿No? Que está pasando Y efectivamente Y me entró Muchísimo pánico Me entró muchísimo pánico Porque me daba igual Porque realmente Todo me da igual Es depresión Ya sé que es gorda la palabra Pero se llama depresión Claro Yo no soy quien Para definir esas cosas Pero bueno Seguramente Si no estaba en una depresión Estaba a punto de caer En algo parecido Apatía Apatía máxima Claro Entonces Lo que Lo que hice poniendo este hilo Fue avisar a la gente Efectivamente Como estáis diciendo Nos vamos a pasar Un montón de días en casa Los primeros días Pues estamos Hay un subidón Hay una especie de subidón Esto es la rareza La curiosidad Es hasta Divertido Como me pasaba a mí Cuando dejo de ir a trabajar A una oficina Y me quedo en mi casa Y solo tengo que trabajar en casa Todo es una fiesta Puedo trabajar a la hora Que me dé la gana Pues no me tengo que quitar Ni el pijama Pues tal Todo es una fiesta Pero de repente De repente El techo se va Como en las películas De Indiana Jones Se va cayendo un poquito Un centímetro cada día Sobre ti Y de repente Vas perdiendo cosas Y eso es lo que yo Intenté con ese hilo Pues decirle a la gente A mí me pasó esto Ojalá no os pase a ninguno Pero si os pasa Hay una serie de cosas Que yo hice Que son completamente random Que no tienen por qué valerle A todo el mundo Pero que a mí me sacaron De ahí Por ejemplo Hay una cosa Que dices en el hilo Que es un poco Llevarle la contraria al cuerpo El cuerpo Como tú le digas Dos días seguidos Que hay 12 horas de sofá Pues al tercero Te va a pedir 14 horas de sofá Sí Y hay que discutir Con el cuerpo Hay que No, no Ahora vamos a hacer Hay que enfadarse Con el cuerpo Porque es la única manera O sea Voy a poner un ejemplo Que vamos a entender todos Tú sabes que cuando Tienes un periodo Sexual Muy activo El cuerpo te está pidiendo Todo el rato Dame de esto Dame de esto Pero como tú te quedes Dos semanas O tres O doce O lo que sea ¿Qué me vas a contar? A cinco años A cinco años No estamos hablando De vidas personales Ahora Valeria ¿Vale? Hay un momento En el que En el caso Nuestro Que qué Pues nuestro Nuestro pene desaparece O sea Se va metiendo Para adentro Se va metiendo Para adentro Se va metiendo Para adentro Se hace escroto Eso es Se va haciendo La tortuga La tortuga asusta Y de repente No tienes ¿No? Y algo parecido Algo parecido Pasa con Con los ánimos O sea Con los ánimos En general O sea Entonces tienes que forzar Yo me puse Un reto A partir de ese momento Que es un reto Imbécil Completamente Pero es Tengo que desayunar Fuera de casa Todos los días Esto me obligaba A Bueno Tengo que desayunar Me tengo como mínimo Que asear Aunque sea un lavado Me tengo que poner Me tengo que quitar el pijama Me tengo que poner unos zapatos Tengo que salir de casa Ir al bar Pedir unas cosas Seguramente relacionarme Con el camarero Porque me dice algo Me hace algún chiste Porque los chistes de camareros Es algo que quieres Es algo que necesitas El chiste de camarero Y Y parecía una tontería Y era casi imposible Nada, nada Ninguna tontería Pero Arturo A mí la psicóloga Me dijo esto Lo primero que me dijo Cuando Ya llevaba años Trabajando en casa Y al final salía poco Me dijo que lo más importante Es la disciplina De nada más levantarte Siempre a la misma hora Dar una vuelta Y a desayunar Yo siempre desayuno Fuera normalmente Pero dar aunque sea Una vuelta por el barrio Claro Porque eso te activaba La energía Ahora no podemos Ahora no podemos hacer eso Pero por eso yo decía Vale, ahora no podemos hacer eso Pero hay que vestirse Todos los días O sea, hay que levantarse De la cama Y vestirse Es muy guay Decir Llevo todo el día el pijama Eso un domingo Es maravilloso Me he pasado un domingo O un fin de semana En pijama Porque sé que el lunes Me voy a tener que vestir Porque voy a tener que ir A ver a personas Me voy a tener que peinar Me voy a tener que arreglar La barba Lo que sea Pero ahora No está pasando O sea, ahora vienen Un montón de días En los que Y de verdad O sea De hecho Luego leí Buscando tal Que esto se le llama En algunos lados El síndrome del pijama Precisamente por eso ¿No? Levantarse Arreglarse El otro día Escuchaba un programa Que me divierte mucho Es un programa Bastante mejor que este Que se llama La vida moderna En el que hablaban De perfumarse Perfumarse Antes de salir Al programa De la vida La vida moderna Te lo recomiendo Que qué A ti no Valeria Pero Pero es que yo Me he puesto perfume Para ahora Para este programa O sea Yo ahora mismo Soy de verdad Soy un ambientador Pino de coche Ahora mismo Como vuelo Y parece una chorrada Pero eso Ordenarse las comidas O sea Obligarse a decir No tío A las dos y media Hay que comer Y hay que comer Ya que no tengo hambre Porque me he levantado Pero no he hecho tal No Y ponerse el despertador Y inventarse una hora Aunque no la tienes realmente Invertar Los que tienen teletrabajo Sí Pero los que no lo tienen Inventarse una hora De obligación De levantarse Porque esa es la hora A la que me tengo que levantar Y a tal hora Tengo que estar vestido Y a tal hora Tengo que estar desayunado Una serie de mierdas Que creo que Bueno No sé Yo creo que Yo creo que tenemos Todos una motivación Que es Las ocho Salir al balcón Y aplaudir Y yo me pongo mona Me pongo mona Para ese momento O sea Porque nunca sabes Quién va a estar ahí Claro Yo os digo El otro día Que os cuento en planta De repente Empiezo a escuchar Una voz De Como medio ópera Y digo ¿Quién canta? Y salgo Y ya Me da vergüenza mirar Y sobre todo sacarle una foto Al final le saqué Pero Era como un negraco Que estaba cachondísimo Que nunca hubiese salido Que hablaba además En francés También cantaba en francés Que digo Qué partidazo Y yo en pijama O sea Nunca más No El nuevo Tinder El aplauso de las ocho El nuevo Tinder El vecino Vamos El vecino TripAdvisor El vecinoAdvisor Ahí con mis amigas ¿Qué os parece este? Bueno Bueno O sea El dress code Es importante Para las ocho Sí Pero Pero Escúchame una cosa Valeria ¿Y qué sabemos De ese vecino? Quiero decir ¿Ha aumentado La relación? A ver También te digo Que a las ocho Ya es de noche Y no le veo muy bien Pero Mirarme me mira Mirarme me mira Claro El de noche Negro Joder Pero no sé Pero no sé No sé cómo se llama Me ha dado vergüenza Y yo también luego soy tímida Parece que no Salgo ahí Me da esta vergüenza Aplaudir O sea aplaudo Pero porque hay que hacerlo Realmente Porque quiero hacerlo Pero me da vergüenza ¿Pensáis que la nueva fototeta Y la nueva fotopolla Puede ser la fotobalcón? Es decir Uno en un balcón Haciéndose el numerito Y tal Porque eso sería precioso A mí me enseña La polla El negro ese Y llego a su casa Vamos Bueno A lo mejor A lo mejor Te haces pasarela Vamos Me engancho a eso Y venga Vamos a ver ese muchacho Vamos a ver ese muchacho Lo que tiene que aportar Claro Pero dejemos de hablar De pollas De negros Perdón 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 Pues mira Si no se va a poder hablar De esto en este programa Yo no sé qué Oye Que es verdad Que nos quedan Muchos días por delante Nos queda lo más duro Esto es bajonero decirlo Pero tampoco Lo podemos obviar Queda lo más duro No dejéis Esto también se hablaba Lo hablabas En el dudo Hay que ver Hay que ver ficción Hay que ver cosas No dejéis A mí me está costando Yo reconozco estos días Como está tan enganchado A la actualidad Sí El primer impulso Cuando abres internet O la tele Es qué ha pasado Cuántos muertos Van No sé qué Y es muy difícil evadirse Es lógico Yo creo Y a mí me pasa igual Pero es verdad Que yo creo que ahora mismo Bueno ya tenemos Los cuerpos Más o menos La comida Todo está más o menos Creo En la mayoría De las circunstancias Está controlado Y ya tenemos que empezar A preocuparnos de la cabeza Porque Porque es lo que En lo que menos solemos pensar Y hay que empezar A cuidar la cabeza Igual que a No sé A un deportista Se le recomiendan Periodos de descanso Se le recomiendan Periodos de En lo que Tienes que trabajar Esta parte del cuerpo Pero esta Déjala reposar Etcétera Etcétera Yo creo que algo de eso Tenemos que hacer con la cabeza La ficción tiene Ese poder Claro Tiene el poder Que tiene el cuento Para un niño Que No sé si lo sabéis Pero los cuentos A los niños Se le cuentan Como una manera De parar su mente La mente de un niño Es Es un torbellino De piezas del ego Que tiene que montar De preguntas Que se tiene que hacer Y lo que le hace El cuento Es llevarle A un mundo Imaginario Donde los protagonistas Son otros Donde les pasan Unas cosas diferentes Etcétera Este es exactamente El mismo efecto Que hace sobre nosotros Leer Ver una película O escuchar una canción Ese es el efecto Lo que hace es Que nuestra mente Para el torbellino Relaja un rato Se va a otro universo Se va a otro mundo Y luego ya volveremos Porque si pasa algo Realmente importante Si pasa algo Realmente definitivo Nos vamos a enterar Enseguida Nos van a llamar Totalmente Estoy súper de acuerdo Entonces también Tenemos ese vértigo De a ver si va a pasar algo Cuando estamos En una situación En la que Realmente Durante días No va a pasar Desgraciadamente Probablemente Mucho malo Que no sabemos Si es necesario Estar continuamente Viéndolo El goteo Viendo ese goteo Y lo que Lo que pase bueno Sin ninguna buena noticia Esto hay que Hasta dentro De 10, 15 días No habrá buena noticia Hay que estar orgullosos De nosotros mismos Por ser cívicos Yo es lo que Antes de dormir Siempre digo Muy bien Valeria Como que me estoy queriendo más No es alguien Te aplaudes a ti misma Valeria Te aplaudes Te sales a la balcón Te aplaudes Y vuelves a la basura A las 8 Me estoy conociendo Y me empiezo A querer un poco Por lo menos A aceptarme Estás volando Pues ya sois dos Tu vecino Y tú Muy bien Valeria Arturo Tío Ha sido un gustazo Hablar contigo Este rato Mucho ánimo Para lo que nos queda Y ya sabes Y nada Y llamaros mucho Y haces muchas Conexiones en directo Con gente Y cuidaos mucho Y mandaos fotos ¿Por qué no? Yo ofrezco las mías Para cuando las queráis Espérate que no las quede Pues va a ser Va a ser la portada De YouTube De este programa De los pechitos golosos De Arturo González Qué maravilla De verdad Que los enseñé Que los enseñé Claro que sí Aquí los tenéis El varón amario Para vosotros Qué maravilla Arturo un beso Muchas gracias Adiós Mónico Adiós Arturo Gracias Se considera Ciudadana del mundo Y es una de las Más grandes Compositoras Y cantantes De nuestro país Ella es La portentosa Georgina Bravo Georgina In my house Y menuda house Georgina Mira, mira, mira Lo que pasa es que Mira qué bonito Qué barbaridad Así ya se podrá confinar Claro Claro ¿Dónde estás? No te has visto, ¿no? Sí Mola Bueno, se ve ahí Ahorita está todo nublaete Pero Tengo la suerte De estar en una casa Muy bonita Pasando la cuarentena La verdad Tú no eres cantante Tú no eres cantante Georgina No, no Yo te dedico otra cosa Es que Valeria ha estado antes en su sección analizando todos estos conciertos que ha habido vía Instagram y demás Analizando las casas de la gente Las casas Sí, sí, sí Pero es que una de las razones por las que me vine a vivir a Málaga era porque sale mejor a cuentas vivir que en Madrid, ¿eh? Totalmente Pago lo mismo aquí que 47 metros cuadrados que pagaba en Carabanchel, o sea que Sí, sí Se nota la diferencia, sí, sí Además, yo te estuve viendo el otro día cuando hiciste el directo por Instagram Lo ambientaste muy bien porque tenías ayuda Y entonces al final de las canciones te van poniendo aplausos ¡Eh! Es que tú sabes que es muy fácil, me daba muchísima vergüenza, pero es verdad que Cuando hice el primer, la primera vez que se me ocurrió hacer el directo este Fue muy raro lo de terminar en plan de Fotiosidad ¡Fua! Y es cri, cri, ¿no? En plan de La segunda Claro, veía ahí y de repente la segunda Vi y empecé a ver los demás directos Y dije, bueno, pues me voy a hacer yo mis propios aplausos Así siento un poco de Y entonces cogiste efectos de sonido de aplausos de 20.000 personas Claro, hombre, las que habían Yo más o menos calculé Las que habían ahí Qué humilde, qué humilde Hombre, por supuesto ¿Aplausos buho real o aplausos...? Aplausos buho real, eso molaría, ¿eh? Así que será un aplauso como el nuestro No, y el graneado en plan de Dentro de poco va a haber tutoriales de cómo aplaudir, ¿verdad? Hombre Sí, sí Nada, nada, que quería decir que a mí me hacía gracia el... Creo que lo hemos hablado alguna vez, Héctor El que es como de pedo vaginal Que es como medio vacío, ¿no? ¡Ostras! El que hace ventosa, ¿no? El que hace ventosa El que hace ventosa Que hay gente que es tan guay que hasta se gusta aplaudiendo Yo aplaudo en especial Yo es que parezco una grulla aplaudiendo Yo lo odio por eso Porque yo aplaudo y hago ¡Eh! 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 Entonces ya se va mezclando Es el ritmo El ritmo que tienes en la mano de Georgina Bueno, estamos hablando con la autora intelectual De toda esta idea de hacer conciertos desde casa y demás Porque a ti se te ocurre hacer eso Lo pones... Lo anuncias por redes que lo vas a hacer Y entonces se pone en contacto contigo Un promotor Sí, se pone de moda, vamos Exacto Y dice, coño, vamos a organizar esto Que se una más gente Y ya surge el yo me quedo en casa, ¿no? Sí La verdad es que no me imaginé que fuera tan... Tanta revolución al principio, ¿no? De hecho, es una cosa que se me ocurrió a mí Pero que se le ocurrió a mucha gente en ese momento Te lo puedo asegurar El plan de, bueno, si no puedo tocar Hago un concierto para los demás en live No es la primera vez que se hace y tal Pero claro, a este chico, a Francesco Como que también lo quería que hiciera su... El chico, a la revista que él lleva Que es Dani Fernández Y de repente dice Y si hacemos un festival Entonces me llama Y yo, me parece ideal la idea y tal Y claro, fue el primero, fue el pionero Y primer día de cuarentena Que la gente tampoco tenía necesidad de salir Porque era... El primer día ya, ¿eh? No, era como, bueno Pero surgió eso Y de repente todo el mundo se emocionó con la idea Porque también todo viene de la frustración de no poder tocar Es verdad Porque nosotros nos alimentamos Aparte del dinero que nos da la gente con las entradas Que de esa parte no hemos conseguido todavía nada Pero de los aplausos O sea, nosotros necesitamos tocar Necesitamos que nos digan lo guapos que somos La vanidad Claro, necesitamos, claro, ¿no? Lo entendemos Ya, bueno, qué bueno que entendí Entonces Claro, venía de esa frustración de decir Jol, no puedo hacer el concierto Y no sé cuándo lo voy a poder hacer Y todo lo que se ha planificado y tal Y bueno, pues Surgió esta idea Pero que fue una locura O sea, en el primer día eran Se hicieron un Instagram Y tuvieron como 40.000 seguidores En un momento Y ahora hay 300.000 seguidores Y este fin de semana Bueno, esto se va a vivir el lunes Ya ha pasado Vuelve el festival Y ya con gente Bueno, bueno Imagínate Ya me hubieran metido a mí ahí Con Marisa Martín Amaral Oye, a ver Que me gustó mi cartel Mi cartel me pareció precioso Porque era gente Muy buenos amigos Gente muy top también Y pues bueno Realmente fue como la novedad Y fue muy emocionante De verdad ¿Qué te parece? Porque el ser humano es así Ya sabes, incluso en situaciones de estas Pues me parece la polémica Al revés O sea De repente unos cuantos artistas Y músicos Diciendo Bueno, yo es que ya Tengo muchas cosas a grabar Si nos queréis ayudar de verdad Pues dale al Spoti A reproducir todo el rato Que nos llega un dinerete O dale a Youtube Que nos llega tal ¿Ha pasado eso? Sí Yo creo que una cosa no quita La otra en realidad Yo quisiera que todos esos 22.000 Que me vieron a mí Fueran un concierto mío después Y O cobrarles un euro a cada uno Después de 22.000 pavos ahí Que no es tontería Realmente Suena feo Porque también es verdad Se ve a un De alguno que por ahí ha puesto En plan de Yo no voy a dar mi Concierto gratis Yo no trabajo gratis Es entendible También perfectamente Porque ya sobran las ayudas Ya sobran el entretenimiento Es una cosa muy personal ¿No? Y nosotros vivimos de esto O sea, realmente Yo a nosotros Ahora esto está muy bonito Pero es que Yo dentro de Nosotros vivimos al día Básicamente ¿No? Y si yo no toco No pago el alquiler Esta casa de una hermosa Que veis No tengo que pagar A punta de bolos Claro Y Entonces, claro Realmente Eso es el dilema Porque nosotros Al principio Suena muy de divertido Pero es que no sabemos Cuánto tiempo Vamos a estar aquí encerrados O sea Porque, ok Podemos empezar a salir Pero Claro ¿Cuándo nos van a dejar Hacer conciertos Aglomeraciones? ¿Cuándo voy a poder hacer Ese concierto De 10.000 personas Me está esperando? Claro Se podría articular Algún sistema de donaciones Algo así Eso estuvimos pensando También podría ser interesante Que Un poco de colaboración ¿No? Pasar la gorra Lo que se me ha sido Pasar la gorra Pasar la gorra De la tuna Ahí, ahí, ahí No sería una mala idea Lo mismo Y hasta conseguimos el sistema Y no volvemos a tocar En la casa Ahí va Vamos en casa, tío Hombre, con esa casa Como la tuya Y orguina Yo me quedo ahí también contigo Qué maravilla No, está bien Además, yo creo que Es que ya no es tanto Por el dinero Que es un problema Y eso habrá que hablarlo Y veremos Esos 200.000 millones Que ha prometido Pedro Pues llegan al final A la gente Pero esto de los conciertos Con la gente Yo creo que también Se trata de animar a la gente Totalmente Animar a tus fans Sí Y no Hablando la parte lúdica Que realmente es verdad Que Que bueno Que sí Que es importante Yo como veníamos Es que me habéis Debiado el tema Y ahora he quedado Como una pesetera Cabrón No, no Es que los músicos Comen Es increíble Te ponemos, tío Ya, ya Yo sé que estamos flacos Pero no, no Y no La parte bonita Era lo que te decía Eso, ¿no? Del rollo De poder Aportar nuestro granito De arena Sobre todo Porque son muy Ahora estamos empezando Pero es que esto Como vaya para largo Bueno Claro La gente se siente acompañada Y hay mucha gente Nosotros tenemos muchos amigos Porque nos dedicamos Al mundo del arte Y creemos que tenemos Muchos amigos Pero Hay mucha gente Que está muy sola también Hay gente que está sola En casa Y que Pues la única manera De tener su día a día Era salir Pasear el perro Hice al parque Sus cuatro colegas Que tendrían el bar Lo que sea Y de repente No poder hacer eso Es una frustración Y nosotros sentir Que estamos en su casa Porque conversamos Lo bonito de estos conciertos Es que te pones a leer Ahí lo que dice la gente Y tal Sí, sí Y que yo creo que Ay, perdón Creo que estamos Estamos viviendo Una era Que al final El artista Ya no solo O sea, se le valora Por el arte Que hace Que hace Que también es por la conexión Y la empatía Que crea con sus fans Entonces O sea, al final Es un momento La cuarentena Está siendo un momento clave Como para relacionarte Con ellos Y para que sepan Que estás ahí En los momentos malos Y en los momentos buenos Sobre todo Porque estamos hablando De un virus Que no tiene ningún tipo De distinción Ni social Ni nada O sea, van de famosos O sea, hasta el más incógnito La única diferencia Se ve en las casas La única diferencia No, no, no El otro día vi un directo Que lo vi ya tarde Porque lo compartió un amigo Y casi lloro de la rabia De Coldplay Estaba el tío Con el piano Cantando Y yo diciendo Esto ya es O sea, mola muchísimo Es verdad Porque ves ahí La humanidad de la gente Y bueno Es la bendición De las redes sociales Esto nos hubiese tocado Hace 20 años Sería horrible Mandando palomas mensajeras Estaríamos hablando Ya ves tú Y cigüeñas Y cigüeñas Qué horror Ya ves El salón de la casa De Alejandro Sanz Tampoco está mal No De tu amigo Alejandro Bueno Y el de Sergio Ramos Ya ves tú Ya hemos hablado Ya hemos hablado Le voy a dar un concierto Desde mi casa Hasta aquí Juanes No sé qué Una banda de ocho músicos Sí, sí Yo sé si quieren todos juntos ¿No? En el fondo Porque también eso Yo por ejemplo eso A ver No quiero entrar aquí En polémica Pero ¿Cómo invitas a tus amigos? Eso se supone que uno no puede invitar A sus amigos a su casa Claro Súper de acuerdo Ah, tío O sea, ponle esta pabocas O sea, ponle esta pabocas Que sé Mientras están ahí Pero ya sabes cómo va Alejandro por la vida Pisando fuerte Bueno, no, ya veo Tú lo viste Tú lo viniste muy de cerca Bueno, oye Pues qué mejor que acabar el programa Con un trocito de canción La que tú quieras Un trocito de Porque la tecnología es la que es Y ya sabes que esto Creo que va peor Va mejor por Instagram Que por aquí Esto del audio Pero bueno Hace el casito El cachito El casito El casito El casito Y yo mira Para ambientar Mira lo que tengo Qué casualidad Ole, ole Mira Estamos en el En el En el Libertad 8 Eso es El Libertad 8 Qué casualidad Tener yo la guitarra por aquí Vaya polio Sí, sí, sí Oye, si necesitas algo Georgina Yo tengo guitarra también detrás Sí, me vas a hacer de ahí Déjame decir Antes de que empieces Déjame darle las gracias A Flor Flor Amarilla Por favor Muchísimas gracias Magníficamente Al José Que nos lleva a las redes A Sendra Que ha estado hoy En el audio Y a Roberto Cuadrado En el vídeo Muchas gracias a todos Valeria Muchísimas gracias Gracias, gracias Un abrazo Muchísimas gracias Acabamos Los quiero Bueno La verdad es que No tenía nada preparado De tocar A ver ¿Qué puedo tocar? Venga Voy a tocar Ah Bienvenido a mi habitación Mira Que ahora es la que Todo el mundo ¿Se oye bien? Sí Adelante Estoy esperando Adelante He pensado tanto En este instante Que se me pone El corazón gigante Atraviesa Lo que te pase Por la cabeza Yo te espero Con las puertas abiertas Bienvenido A mi habitación Pero con tapabocas Por favor Que sea Tan bonito Como lo soñamos Tan perfecto Que nos sobre las manos Para tocar Las estrellas Así que sea Como la luz Que entra por mi ventana Entra y siéntete Como en tu cama Bienvenido A mi habitación Bienvenido A mi habitación ¡Bravo! Dos mil personas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!